En Costa Rica, poco después de conocerse un pedido de la Contraloría para suspenderla, Rocío Aguilar renunció a su cargo de Ministra de Hacienda, subrayando además su rechazo a esa sanción. La Contraloría dijo que la ministra en 2018 hizo pagos que son propios sí de su cargo, pero los hizo sin autorización del Congreso. Quienes rechazan la reforma fiscal aprobada en 2018 están celebrando la salida de la ministra. ¿Por qué? Porque con esa reforma subieron impuestos, se limitó el alza de salarios de trabajadores del sector público, entre otras medidas. Pero hay un contraste. No todos celebran. Hay preocupación entre quienes entienden cómo estaban las cosas antes de esa reforma y también el tiempo que se ha perdido para corregir el rumbo. Costo que, por cierto, van a pagar todos, no importa si querían o no a la ministra. Saludo a Fernando Lozada, director general de análisis para Oppenheimer & Company en Nueva York. A ver, Fernando, esta sin lugar a dudas es una renuncia sorpresiva. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Sin duda esto tomó al mercado por sorpresa. La ex ministra había estado en Washington en la reunión del FMI la semana pasada, dialogando con organismos multilaterales, porque Costa Rica está negociando préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y también encontrándose con inversores privados, porque Costa Rica está en el umbral de emitir nueva deuda. Es decir que a todos esto nos ha tomado por sorpresa. ¿Qué has visto en reacción de los mercados? El anuncio de la renuncia, si bien ya se comentaba en la prensa durante la tarde de ayer, se confirmó después que el mercado había cerrado en el día de ayer. El principal movimiento en precios ocurrió durante hoy por la mañana. Los precios en la parte larga de la curva de Costa Rica cayeron mucho, casi 5 puntos. Cuando los operadores locales abrieron el mercado local en San José, los precios se recuperaron un poco, pero continúan estando abajo con relación a lo de ayer, en alrededor de 12 o 3 puntos. El momento de su renuncia, por supuesto que es delicado, entonces. Es muy delicado porque la realidad es que la situación fiscal de Costa Rica continúa siendo difícil. Costa Rica tiene hoy en día un déficit fiscal estimado para este año de alrededor de 6 puntos del producto. Cuando uno suma el déficit fiscal más las amortizaciones de deuda para el año próximo, ese número está en alrededor de 11 puntos del producto. Lo que esto te indica, Gabriela, es que no hay tiempo que perder. Por suerte, la regla fiscal y la reforma tributaria fueron ya aprobadas, pero esto es como una pieza musical, una partitura que es muy buena, pero también necesitas tener los músicos adecuados para que la partitura se ejecute de manera correcta. Por eso el reemplazo de la ministra va a ser una cuestión crucial. ¿Es postergable esa emisión del eurobono que ella había cantado, adelantado? Y si lo es, ¿anticipas que se va a postergar? Yo te diría que Costa Rica no tiene tiempo que perder, porque las necesidades de financiamiento son constantes. Sin embargo, creo que la realidad se va a imponer aquí, y el tiempo que requiera reemplazar a la ministra Aguilar va a ser tiempo que va a reflejarse en una posible postergación de la emisión del eurobono. Además de eso, lo que está por verse es si parte del equipo de la ex ministra se queda o se va, y si esto tiene otras repercusiones a nivel del gabinete. Cuanto más cambios haya, más alta es la probabilidad de que haya postergaciones. La directora de la orquesta y los músicos que también importan, óyeme, en el contexto de lo que tú estás viendo y hemos visto y de lo que hemos hablado en los tiempos recientes, el caos en este momento en Chile, lo que ha sucedido en el Ecuador, y ahora con esto que está ocurriendo, ¿qué me hablas, qué me puedes decir del éxito o no que anticipas en la implementación de un ajuste que, como dices, parece que no le queda otra a Costa Rica, guste o no guste? Gabriela, la realidad es que Costa Rica necesita mucho ajuste fiscal durante mucho tiempo. Las experiencias recientes de lo que está ocurriendo en Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, antes, nos están indicando que un buen programa técnico parece no ser suficiente. Lo que se necesita de ahora en más es no solamente que la parte técnica esté bien diseñada y bien implementada, sino también que los gobiernos regionales se ocupen de armar una red de apoyo para los necesitados y que se aseguren de que el programa esté complementado por políticas de apoyo a los más necesitados. Bien breve, Fernando, pero que eso no es obvio y si no es obvio, o sea, porque hasta ahora es evidente, ¿tiene que salir la gente a la calle? Muchas veces lo que nosotros creemos que es obvio no lo vemos obvio hasta que realmente las consecuencias aparecen. Yo creo que si lo que ha ocurrido este año sirve de algo, es de incrementar, de aumentar el nivel de lo que se llama aquí de awareness. De conciencia, sí. De conciencia que han tomado los gobiernos regionales acerca de estos problemas. Me da gusto saludarte, Fernando, gracias. Un placer como siempre. Gracias.